Vamos a presentar los documentos por el que se acredita de que la señora Melba Hurtado ha recibido la suma de 22.383.000 bolivianos, 159.3 bolivianos. En el siguiente orden, recibe una cantidad de dinero de 205.179 bolivianos supuestamente para el fortalecimiento organizativo de la CPIB y de la CMIB y organizaciones afiliadas a la CIDOB según el plan de desembolsos. En primer lugar, esto viola el artículo 1 del decreto 28.571 de creación del Fondo Indígena porque no es un plan de desarrollo. Pero lo que más llama la atención es esta parte, de que este dinero no es desembolsado en la cuenta Sigma del Banco Unión, sino que es desembolsada en una cuenta del Banco Mercantil. Vale decir que es una cuenta personal. La segunda prueba relacionada a la señora Melba Hurtado también se refiere a una suma de 270.043 bolivianos que tiene también un desembolso para el modo de resolución de patos en la comunidad indígena de San Pedro. Lo que aquí sucede nuevamente, que no se refiere a una cuenta Sigma, a una cuenta en el Banco Unión, sino que también está depositado en el Banco Mercantil. Otra cuenta que apertura a la misma señora en el Banco Nacional de Bolivia y que el cual recibe 543.106.000 bolivianos, que es implementación de sistemas agroforestales en las subcentrales Mori y San Joaquín. Otra cuenta particular que también maneja la señora Melba Hurtado está registrado en el Banco Nacional de Bolivia, pero que es diferente a las anteriores, en el cual se le deposita 600.000 bolivianos. Y ustedes pueden advertir, y aquí hemos puesto, que se ha aprobado en fecha 29 de julio del año 2014 a horas 12.09. Y el próximo, pueden advertir que también se ha registrado en el Banco Mercantil Santa Cruz a otra cuenta, la suma de 550.173.20 bolivianos. Y pueden advertir de que ésta ha sido aprobada en la misma fecha de la anterior, a horas 12.28, 20 minutos después del anterior registro. En un mismo día logra sacar más de un millón de bolivianos a una cuenta particular. Otra de las pruebas también se refiere a que la señora recibe 8 millones de bolivianos. Y estos 8 millones de bolivianos es también transferido a una cuenta particular del Banco Nacional de Bolivia y no a una cuenta Sigma. Y también es aprobado en fecha 09 de septiembre del año 2014 a horas 12.40. Y otra de las cuentas que se cien va al Banco Unión a la cuenta Sigma es la que recibe de 11.757.029 bolivianos, que está decepcionada también por Mel Burtado y que también está siendo aprobado el 24 de diciembre del año 2014 a horas 10.02. La otra prueba que nosotros queremos presentar se refiere al señor Eber Choquehuanca Callizaya de los interculturales relativos a que se está financiando vía el Banco Unión una cuenta pública, 600.000 bolivianos, un proyecto de apoyo al fortalecimiento de la gestión de proyectos de la Confederación Sindical de Interculturales. Vale decir que el Fondo Indígena aprueba proyectos y financia proyectos. No financia la elaboración de proyectos que viola directamente lo que establece el artículo 1 del decreto de creación del Fondo Indígena. Se tiene de igual forma otro pago para esta misma persona de los interculturales de 600.000 bolivianos, que como ustedes pueden advertir, es también pagado a una cuenta Sigma. Sin embargo, sigue teniendo el mismo matiz, la misma dirección de poder realizar un proyecto para hacer otro proyecto. Se tiene el reporte de 313.600 bolivianos por la misma gestión y además existe un otro desembolso realizado al actual candidato a gobernador por Sucre, el señor Damián Condori Ezzera, el mismo que recibe 600.000 bolivianos con el mismo propósito, apoyo de la gestión de proyectos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Y otros 600.000 bolivianos recibe la señora Juanita Ancieta Orellana de las Bartolinas, pero esta vez en una cuenta del Banco Sol. Y todos son 600.000 bolivianos con el mismo proyecto de fortalecimiento al proyecto. Julia Damiana Zamos Sánchez también recibe un desembolso de 98.375 bolivianos como primer desembolso del proyecto de escuelas de formación, de gestión, planificación y elaboración de proyectos de la CMCOBS de desarrollarse en los nueve departamentos. Vale decir, para la formación de una escuela de proyectos. A este grupo de personas les desembolsan varias cantidades de dinero en las fechas coincidentes a la posesión del presidente. Una erogación de 8.530.814 bolivianos para la señora Juanita Ancieta Orellana que está registrado en una cuenta particular del Banco Sol y que supuestamente estaría destinado a la comercialización y producción de productos agropecuarios en ferias comunitarias. Vale decir, se sacan dineros a cuentas particulares para financiar ferias. Un otro desembolso de 8.210.096 bolivianos que está en una cuenta del Banco Unión dirigido para Fernando Choquesamos que tiene como objeto la habilitación y apoyo de tierras mediante la mecanización agrícola para incentivar la producción agropecuaria. Fernando Choques tenía que, mediante su proyecto, financiar la compra de tractores. Lo que él realiza es la compra de camiones, pero tampoco existen los camiones señalados. Hernán Reyes Flores Zichar y el señor Zamiro Alanoca Alanoca. Y vean ustedes cómo se hace el mal uso de la cuenta pública del Estado, de la cuenta sigma del Estado, cuando esta persona obtiene 61.000 bolivianos justamente como fondos en avance para la realización de taller de socialización de leyes normativas para el desarrollo productivo de la CSUD-CB del 21 y 22 de enero del año 2015. Coincidentemente, el siguiente depósito que se hace también por 50.000 bolivianos se hace a nombre de Zamiro Alanoca Alanoca, una persona particular que cobra de cuentas del Estado, 50.000 bolivianos, también como fondos en avance para la realización del taller de socialización de normativas y leyes de desarrollo productivo de fechas 21 y 22 de enero. Coincidentemente, en las mismas fechas, el presidente del Estado tomaba posesión. Y como se sabe y hemos adelantado, esas fechas eran feriados. Por lo menos, la fecha en la cual toma posesión el señor presidente del Estado y dos personas particulares son beneficiadas con recursos públicos, sin ser funcionarios, sin haber presentado proyecto, sin haber obtenido ningún tipo de autorización, pero les entregan para esos dos días justamente, para dos talleres de la CSUD-CB, les entregan esta cantidad que asciende a más de 101.000 bolivianos que estaba destinado y así lo aseveramos justamente a movilizar personas para este acto de posesión. Un funcionario de nombre Edgar Foronda Mejía, que en la gestión de Marco Antonio Aramayo tenía nada más y nada menos que el cargo de director de transferencias desde cursos económicos. De acuerdo al informe emitido por la Universidad Mayor de San Andrés, dice, no es profesional en esa llama y por lo tanto el diploma que presentó era falso. Esta persona se autotransfiere recursos del Fondo Indígena a una cuenta particular de él y un monto total de 680.329 bolivianos.